Soy Enrique Alfaro y hoy vamos a hablar sobre polipos colónicos. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y bueno, pues vamos a hablar del tema. Como definición vamos a encontrar que es una prominencia de tejido que va a protudir hacia la luz del colon. Estos son muy frecuentes, van del 15 al 20% de la población, los llega a padecer cuando tienen más de 50 años de edad. Entonces, en resumen o palabras más sencillas, van a ser bultos que salen de la mucosa del intestino y van a existir dos tipos de polipos. Van a estar los pediculados y los héniles. Los pediculados vamos a encontrar que tienen un tallo, como en esta imagen de la izquierda. Aquí está el polipo como el bulto y encontramos aquí este tallo. Mientras que los héniles, estos son solamente como el abultamiento, no tienen el tallo. Es importante también mencionar que se van a valorar también por su tamaño y por su número. Pero si son más de 100 polipos, ya se considera entonces una poliposis. Y el resto de las características ya se van a definir por algún patólogo, ya mientras se examina los polipos en el microscopio. Dentro de esas características, van a ser muy importante determinar si son polipos neoplásicos o nonoplásicos. Los neoplásicos, que son los adenomas, tienen mucha relevancia porque son los que se pueden llegar a convertir en cáncer. Mientras que los neoplásicos, vamos a tener otras subclasificaciones, como los hiperplásicos, los amartomatosos y los inflamatorios, entre otros. Respecto a los síntomas, realmente dan muy pocos síntomas. Si son grandes, pueden ulcerarse y sangrar. Van a originar una hemorragia por el recto o una anemia por falta de hierro debido a pérdidas pequeñas de sangrienses. Y si ya son muy, muy grandes, pueden llegar a obstruir el colon. La mayor preocupación es su degeneración maligna. Prácticamente todos los cánceres de colon se originan en pólipos colónicos. Aunque, pues afortunadamente, solamente un 5% de los pólipos neoplásicos se transforman en cáncer. Entonces, vamos a recalcar esto. Por ejemplo, todos los cánceres colónicos surgen a partir de un pólipo, pero solamente el 5% de los pólipos pueden transformarse en cáncer. Y un pólipo tarda más o menos de 2 a 3 años en aumentar su tamaño a un centímetro y unos 7 a 10 años más o menos en hacerse ya un cáncer invasivo. Respecto al diagnóstico, se puede diagnosticar por algunos estudios radiológicos con vario, como un enemo opaco o sin vario, como lo puede ser una TAC o una resonancia. Pero el método ideal, el gol estándar, va a ser la colonoscopía. ¿Por qué? Porque en esta colonoscopía se van a visualizar directamente los pólipos y permite la toma de las biopsias durante ese mismo procedimiento para hacer el diagnóstico histológico. E incluso permite realizar el tratamiento adecuado en ese mismo momento, haciendo una resección endoscópica de estos pólipos, que es la polipectomía, que es el tratamiento indicado. Y pues como les mencionaba, la polipectomía es el tratamiento indicado en el cual se introduce el endoscopio y se comienzan a visualizar a través del colon. Y pues por ejemplo, aquí ya encontramos un pólipo, lo empiezan a visualizar, posteriormente se utilizan, pues ya no entramos en mucho detalle, pero se utilizan, pues cierto instrumental, el cual va a soltar como si fuera una soga para que se pueda ahorcar el pólipo y posteriormente, pues separarlo de la mucosa intestinal. Aquí vemos que ya hay un poco de sangrado porque ya está desprendido y posteriormente se empieza a coterizar para, pues, para poder controlar el sangrado y para no dejar este, pues si no dejar un sangrado activo dentro del colon. Y posteriormente se mete a otra parte de instrumental con el cual se va a poder retirar el pólipo que quedó libre después de la resección. ¿Para qué? Para que después de esa resección y al tomar esta biopsia, pues ya se manda a analizar y pues valorar qué tipo de pólipo es. Esto sería todo, espero que estés muy bien, que te haya servido y muchas gracias.